La Real Sociedad cayó ayer en el tercer amistoso de pretemporada ante Osasuna en un clásico de verano en el que saltaron chispas. Hoy venimos a hablar de seis apuntes del partido. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, rinconeros, a todos los churros y en que estéis viendo este vídeo. Hoy venimos a hablar del Real Sociedad 1 Osasuna 2, que supuso el tercer amistoso del verano de la Real Sociedad en Zubieta en un encuentro a puerta cerrada, en teoría, porque había mucho invitado en las gradas. Y que, bueno, supone la primera derrota en los 90 minutos reglamentarios del verano de la Real Sociedad. Ya ha hecho los tres resultados, ganar en Japón, empatar ante el Alaves, aunque luego perdí esa penaltis, y ahora perder contra Osasuna. En un partido que ya os digo que fue muy duro e intenso, una prueba bastante real de lo que puede ser la intensidad competitiva real de un encuentro de liga. Es verdad que en cuanto a fútbol de elaboración, generación, fluidez de ataque, no están a ese nivel todavía. Pero sí que estuvieron bien, pues ya os digo, en duelos, en intensidad, incluso en tensión, porque hubo varios piques entre los jugadores. Casi acaba en tangana la cosa. Protestas, quejas y demás. Hoy, cuando estáis viendo este vídeo, seguramente ya todos habréis leído por ahí la noticia de que la Real va a fichar a Lucas Susich. Pero de eso hablaremos cuando toque aquí con quien toque, con un experto en el canal. En este canal llevamos otros tiempos y hoy es día de hablar del partido de la Real, que también para mí es importante. Ya estáis viendo en pantalla los onces con los que jugó ayer la Real Sociedad. En la primera parte sacó Imanol un once mezclando titulares y suplentes un poquito más que en los últimos días anteriores, con cinco novedades respecto al equipo de Japón. Entraron Odriozola, John Martín, Olasa Gasti, Becker y también Maguna Zelaya. Y para sorpresa de varios que estábamos allí, el Oriotara decidió cambiar prácticamente a todo el equipo al descanso, pese a que ya en Japón no lo hizo y dio 65 minutos a varios jugadores. Entonces avanzamos de semana, pero yo creo que pensando en el partido del sábado también, hizo un 45-45 en muchos casos, salvo en algunos que luego comentaremos. Para terminar acabando el partido con otro once distinto, que también habréis visto en pantalla, pues ya más suplente, con más canteranos. Aunque sí que es verdad que también estaban los Cubo, estaba Carlos Fernández, estaba Aritz. Bueno, había cosas también en el segundo once. Y los goles se quedaron para la segunda parte. Vamos a hablar de seis apuntes, pero antes os tengo que decir que nos sigáis en redes sociales, en Twitter, Instagram, en TikTok, también en el canal de WhatsApp. Aquí, evidentemente, con una suscripción en el canal de YouTube para seguir creciendo hacia los 4.000 suscriptores, que ya me parece una cifra destacable, hablando de la real sociedad. Y dicho esto, vamos con los apuntes. Y el primero es uno similar al que di en la guardia, pero en este caso me ha parecido más exagerado aún, porque ya es el tercer amistoso, han pasado ya mucho más tiempo de pretemporada, de entrenos y demás. Será una prueba realmente, bueno, importante en cuanto al rival, en cuanto a jugar en tu dieta, en cuanto que ya tienes una plantilla ya con varios nombres de lo que va a ser el equipo realmente en agosto. E Imanol Alguacil vio los 90 minutos del partido sentado, sin prácticamente dar instrucciones, ni gritos, ni broncas, ni nada, salvo en el descanso, imagino, en el vestuario. Y, en algún caso, en la segunda parte, cuando entraron Rupérez, Dadíe y Valda, que entraron los tres más tarde, en el 65, dándole alguna instrucción antes de entrar, poco más, y no se le vio en todo el encuentro levantarse del banquillo. Me parece muy extraño, no estoy diciendo que esté mal hecho, ni esté bien hecho, pero por cómo es Imanol también me parece extraño, es un tío intenso, en el pretemporal hay que corregir muchas cosas, hay muchos jóvenes jugando, hay gente nueva como Javi López, no sé, me parece curioso, sobre todo comparándolo con lo que ha pasado en los otros equipos. Por ejemplo, en Alavés, ese día no estuvo Luis García Plaza, pero estuvo el segundo muy intenso y muy cerca a los jugadores dando muchas instrucciones, mucho grito, ayer estuvo Vicente Moreno y el segundo Osasuna muy encima del encuentro, protestando saques de banda, dando instrucciones, aplaudiendo, animando, muy distinta el planteamiento, es verdad que Imanol lleva ya muchos años y que, bueno, pues es distinto un primer verano que no un sexto o un quinto, pero me parecía curioso y me parece destacable. Entonces, el primer apunte lo guardo para Imanol Aguacil. En el segundo caso también tiene que ver con Imanol porque es la confianza que le dio, o bueno, confianza, el tiempo que le dio a John Martín, que fue el que más jugó en el partido, salvando a Marrero que jugó el partido completo porque Fraga no jugó. John Martín y John Magunas de Laia fueron los dos que más jugaron en el partido de ayer, 65 minutos jugando de titulares y siendo cambiados a la mitad de la segunda parte, pero me centro en John Martín porque, bueno, tuvo una buena prueba de fuego el joven central Lasarte Arra. ¿Por qué? Porque enfrente tenía unos Asuna con Budimir primero y después con Raúl García de Aero, dos delanteros altos que molestan, sobre todo Budimir, en caso Budimir buenísimo. Tenía una primera prueba de fuego porque jugó con titulares por primera vez esta pretemporada y jugó acompañado de Igor Zubeldia, que no de Iñaki Ruperes, que no es ni central, y estuvo bien. Osasuna le flotaba bastante, flotar es un concepto que se usa mucho en baloncesto, que es que te dejan avanzar o que te dejan tirar en el caso de baloncesto, en el caso de fútbol, te dejan avanzar. Pasaba con Lenormand muchas veces en liga y a John Martín le flotaban, no sé muy bien el porqué, y bueno, sacó bastante el balón con bastante poderío, probó desplazamientos largos también diagonales, a alguno le salió largo, a alguno corto, pero a alguno bien y luego dejó una asistencia para el recuerdo, una jugada en la que le vuelven a flotar, se cansa de eso, avanza con una conducción muy rápida, ve el objetivo y mete un pase filtrado vertical perfecto para dejar mano a mano a Goti contra Sergio Herrera, que supuso el gol, el 1-1 momentáneo, aunque luego se terminó perdiendo el partido. En general estuvo bien en los duelos, peleón con Budimir, que no le pudo ganar en la primera parte prácticamente ninguna, en la segunda sí que, bueno, el delantero se hizo hueco para marcar, aunque en los dos goles yo creo que falla Aritz y no él, que luego hablaremos de eso. Y bien, buena prueba para John Martín, que sinceramente mucha gente está diciendo ya, pues con los fallos que ha visto en pretemporada, el fallo de Pacheco el otro día con la selección, el de los de Aritz ayer, John Martín muy joven, que ahí hace falta un central sí o sí. Yo ya os dije que no lo tengo claro, pero en el caso de que hiciera falta un central o no, creo que las dos cosas van de la mano con que John Martín tenga una presencia importante ya esta temporada, porque tiene que aprender sobre el campo, que es como se aprende, y que falle si tiene que fallar, pero en el campo, para aprender, para que esté cuanto antes listo y que cuanto antes podamos optar, que no significa que lo vayamos a tener, a un central del nivel del normal, porque el potencial lo tiene, pero hay que rodarlo. Y si empezamos a taparle constantemente, pues quizá el que viene es muy bueno, y eso, oye, pues ya se soluciona el problema, pero estaremos perdiendo a John Martín, que eso es otro problemita que yo creo que hay que tener en cuenta. Entonces, yo creo que John Martín, haya un central fichado o no, tiene que jugar mucho este año. Partidos cuando haya semana de 13 de encuentros, segundas partes para cerrar partidos, darle partidos de liga, de copa a manchete, entrar en partidos europeos, o sea, que vaya aprendiendo en el campo, es lo que creo que hay que hacer con un jugador como él. Tercero apunte del día, también positivo, para mí, los tres mejores del partido junto a John Martín fueron tres centrocampistas, tres jóvenes, dos de la casa, uno fichado de la casa del vecino, Urko González de Zárate, John Anderola Sagasti y Mikel Gotti. Estuvieron muy bien, los mejores de la Real, y vamos a empezar por los de la primera parte, que fueron Urko y Ola Sagasti. Me encantó, me encantó Urko González de Zárate, como jugó con balón. Sí, tuvo alguna pérdida, en algún caso, marronazo de John Martín, por cierto, en otros casos simplemente por intentar hacer cosas beneficiosas para el equipo. Es un jugador que creo que cuando ha jugado con el primer equipo en partidos oficiales, en general, no lo ha hecho bien, aunque las últimas veces sí que estuvo mejor, y se ha dicho. Entonces, cuando lo hace bien, creo que también hay que decirlo. Es un jugador por el que el club ha puesto fuerte, que tiene potencial, que yo creo que es muy blando todavía en algunas cosas, pero que con balón es brillante. O sea, tiene acciones técnicas ayer, de controles orientados, fintando al rival, que son un escándalo, para luego meter un pase filtrado brutal, por ejemplo, a Becker, para mover al equipo con mucha facilidad, y teniendo las cosas de cara, yo le vi muy bien, y la mejor real, es cuando pasó el balón, por las botas de Urko González de Zárate. Eso, sin ninguna duda, estuvo bien Urko González de Zárate, que sigue creciendo con minutos, que es evidentemente lo que suele pasar. Luego veremos cuánto jugó durante la temporada, si finalmente se termina convirtiendo en el jugador que la Real quería que fuera, si explota y juega a jugar en la Real, si tiene que salir definitivamente porque no da el nivel y la talla, lo que sea. Pero el partido de ayer me gustó. Y otro que me gustó fue Llorandro Vasagasti, que vengo diciendo, tanto aquí como en el periódico, que es un jugador al que yo tengo dudas, de que vayan a hacerle hueco esta temporada, porque el año pasado sí estuvo como jugador, vamos a decir, 25. Creo que hizo su papel y rindió cuando le tocó, pero viene gente por detrás, apretando, tiene contratos hasta 2025 a Lloras Agasti, tiene una edad, y creo que un potencial limitado. Creo que su techo es menos alto que el de otros. Pero en el día de ayer me pareció que lo hizo muy bien. Fue el único jugador de la Real que jugó al primer toque con precisión y con inteligencia, que ese primer toque sirviera para acelerar jugadas. ¿Cuántas veces hizo ayer la acción de que se está aglutinando el juego en un lado, llega Lloras Agasti bien perfilado, y de primeras abre directamente al otro lado para desahogar el juego y que acelere la jugada a la Real? Lo hizo varias veces y lo hizo muy bien Lloras Agasti, que eso sí, estuvo mejor en esa faceta, jugando de 8, que no de cara a portería. O sea, cuando avanzaba ya con balón hacia atacar o lo que sea. O sea, eso sí, también hay que decirlo, pero creo que estuvo muy bien Lloras Agasti dentro también del contexto que marca un amistoso como el de ayer en el que la Real estuvo Sosa en general. Entonces, bueno, hay que decir que estos dos destacaron. Y en la segunda parte jugó Gotti de 10, con Marín de 8 y Gorrocha de 4, es decir, no es un centro del campo como el con el que jugó, jugaron la primera parte, con Bryce, con Urko y Olasa. Bueno, tampoco hay excesiva diferencia, está la diferencia en Bryce y en que los otros dos son jugadores del primer equipo. Pero bueno, que no estaba con titulares Gotti y aún así destacó, le hizo un caño tremendo a Iker Muñoz, que a mucha gente no le gustan estas florituras, pero sirve para saber que tiene muchos recursos este chico. Para mí juega un pelín lento, por ahora, pero tiene muchos recursos y mucha calidad. El desmarque que le hace a la espalda al central de Osasuna es tremendo, para quedarse mano a mano, que ni se inmuta para definir, o sea, define perfecto y gol. Le tira un caño a Iker Muñoz, luego se lleva un tremendo palo de Iker Muñoz sin balón en una jugada distinta, sancionable, evidentemente, y en un amistoso lamentable. Y se le ve, yo me fijé en la cara de Mikel Gotti, tragando saliva para mantener la calma, porque sabe que está ante una oportunidad él también, y que si la prepara, si se convierte en un caliente y tal, pues que a Imanol y demás no le van a dar la solución. Y eso a mí me pareció buen autocontrol, porque el palo fue tremendo en una jugada sin balón, después de hacer un caño sin más. O sea, tampoco... Y ahí estuvo bien Gotti, y creo que con balón mueve bien el equipo, de 10 tiene mucha calidad, tiene capacidad para buscar el tiro rápido desde la frontal, buen golpeo para centrar, está bien, estuvo bien ayer, de los mejores de la segunda parte, y además marcó el gol. Todo lo contrario que los tres apuntes restantes en este vídeo, que van a ser algo negativos, o por lo menos de en cuanto a duda. Empezamos con el... Bueno, el menos... El menos duro de los apuntes, que va a ser el problema que estoy viendo en banda en algunos casos. ¿Por qué? Porque ayer, tanto Maguna Zelaya, que jugó 65 minutos en la izquierda, aunque alternó con Becker un poco en la primera parte, como Takekubo, que jugó 45 minutos en la derecha en la segunda parte, fueron la absoluta nada en banda. Trabajo de Maguna sí, y muy poquito más. Ni un desborde, ni una acción buena de peligro, muy poquito en banda, muy poquito, de los dos. Y me está preocupando, para el contexto pretemporada, entendedme, pero muy poquito, de que hubo el otro día también en Japón, es verdad que está empezando, pero Becker, que ha empezado el mismo día que él, se le ve muchísimo más activo, aunque no esté preciso exactamente, o lo que sea, muchísimo más activo, intentando muchísimas más acciones, en el uno para uno constantemente, y Maguna en izquierda, que jugó 65 minutos, yo creo que era una prueba para él también, creo que, desde luego, no creo que en base a lo que se le ha visto hasta ahora, en esta pretemporada, el club le piense en hacer un hueco en la plantilla, que puede hacerlo, porque de hecho, se lo están planteando desde su entorno, ya lo publicamos en Mundo Deportivo nosotros, y de hecho, puede ganarse el sitio, pero desde luego, por ahora en pretemporada, no se lo ha ganado, esperemos que mejore, en los próximos partidos, porque bueno, creo que es una solución tipo, o la Sagasti puede ser Maguna Celaya, yo ya sabéis que nunca le he visto, un potencial extremo a este jugador, muy alto, pero sí que creo que en una faceta como la Sagasti, de jugador 25, de jugador que te está siempre disponible, y que en febrero, cuando las piernas del resto están muertas, te sirve muchísimo para jugar algunos partidos, para hacer una presión intensa, intensa, para trabajo, y encima tiene, tiene cierta capacidad goleadora, pero desde luego, esta pretemporada, no está estando muy fino, tampoco estuvo nada fino ayer, un jugador al que yo dije, y mantengo, que le había visto con buenas sensaciones, este verano, tanto en los entramitos que he podido ver, como en los partidos hasta ahora, que fue Arizer Ustondo, ayer estuvo realmente flojo, ante Budimir, y luego, en general, porque creo que falla en los dos goles, en el primero, se sale de sitio completamente, le pilla en la espalda, tiene que salir John Martín, y luego, no le sigue a Budimir, en la zona de remate, y en el segundo, salta dándose la vuelta, al control de pecho de Budimir, y luego, evidentemente, no está preparado para recibir la volea que hace Budimir, creo que fallan los dos, creo que no estuvo especialmente bien, en izquierda le cuesta mucho más, es evidente, es la primera vez que juega en izquierda este verano, porque ha jugado, o sea, jugó con John Martín, luego, entró Rupert, y pasó Rupert a la izquierda, y Arizer a la derecha, pero estuvo flojo esta vez, y creo que es mencionable, igual que cuando lo hace bien, como cuando lo hace mal, y por último, el problema más grave que tiene la Real Sociedad, y en el que se vio ayer, la gran diferencia que hay de nivel, entre los delanteros de la Real Sociedad, y de Osasuna, es el 9, o sea, Sadik y Carlos Fernández, fueron otra vez, la nada absoluta en el día de ayer, en el caso de Sadik, que jugó la primera parte, entiende muy poco a los movimientos de sus compañeros en general, o esa sensación me da a mí, tuvo una acción de pillo buena, que hay que decirlo, en la que casi se adelantó a todo el mundo, en un balón un poco suelto, que se despista Osasuna dentro del área, y casi marca gol adelantándose a todo el mundo, pero no marcó, tiene otra acción buena, en la que aguanta el balón, consigue que no le tire el central de Osasuna, que le estaba apretando por detrás, y consigue girar el balón, y abrir hacia la derecha, también bien, pero luego tiene evidentemente el fallo que hemos visto todos, y que se ha repetido mucho, una acción en la que Urko presiona bien, el balón va hacia adelante filtrado, va a ver que era la carrera, le molestan un poco, su tiro se convierte en centro, y Sadik con todo a favor, tira el balón muy fuera, y no solo eso, termina golpeando él a Sergio Herrera, y casi se lesiona a Sadik, en esa acción, dio el susto, luego entró al campo, pero jugó 45 minutos, su cara también en la foto del once inicial, no era la mejor, la de más ilusión, parece que está enquistando un poco su salida, porque no le gustan los destinos que le proponen, y veremos, pero bueno, en la segunda parte Carlos Fernández, le mejoró, porque le está mejorando, y ya os dije yo, que yo creo que es un delantero, que entiende mucho más el fútbol de la Real, y que como tercer delantero, es más útil que Sadik, pero es que sigue muy lejos de los goles, muy aislado, tiene un remate de cabeza, que entra bien y lo ve bien, pero remata mal, y se va fuera, no era fácil tampoco, pero se va fuera, y luego tiene la acción del gol de Gotti, hace un pequeño desmarque, una pequeña caída, o un pequeño venir a recibir, que despista un poco a central, y le saca de sitio, pero en general, estuvo bastante ausente en el partido, y claro, por otro lado Budimir, pues te marca dos goles, te gana duelos, te hace de todo, un equipo como Osasuna, que yo creo que este año, va a pelear por no bajar, pero con el cambio de proyecto, y todo, pero bueno, aún así, tienen mejor delantera, que la Real, y estos son un poco, los seis apuntes, que quería comentar, del partido de Real y Osasuna, tercer amistoso, quedan dos, el sábado en Francia, contra el Rennes, y el día 9 de agosto, que creo que es viernes, contra el Unión Berlín, en Alemania, veremos, no queda tanto para la temporada, ha comenzado el mes de agosto, y quedan muchas cosas por decidir, en cuanto a la confección de plantilla, y también, muchas cosas por rodar, y mejorar, en cuanto a lo que es, el plano futbolístico, seguiremos aquí hablando, en el rincón de los amistosos, de las distintas cosas, como los fichajes, analizando, hay algunos vídeos preparados, vendrán otros con expertos, y os animo a que os suscribáis, y que le deis a like, y al comentario, si os gusta, porque ayuda a posicionar el vídeo, llegamos a más gente, si le comentáis a gente de la real, que le pueda gustar, pues os lo agradezco, y si queréis dejar una donación, abajo en el botón de gracias, del corazoncito, pues también os lo agradezco, evidentemente, nos vemos en el próximo vídeo gente, hasta la próxima.